Cuando te vi así, tan bonita como si fuera un ángel Me enamoré y pude ver en su mirada que ella sintió Mama, 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 Mama Juan Luna Barroba, Mama, 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 Mama Y yo voy a besarte, eh, eh, mi vida voy a darte, eh, yeah Y de nuevo enamorarte, eh, yeah No te arrepentirás, solo ven conmigo Que hoy voy a besarte, eh, eh, mi vida voy a darte, eh, yeah Y de nuevo enamorarte, eh, yeah Mami yo sé que tú no te arrepientes y pides, oh mamá Yo sé lo que necesita mi niña bonita Para que ella tú no te sientas mal Yo sé lo que te excita, que te haga cosita Y ya no te falte, na, 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 na Come on, lady, I know you love me Na, 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 na El amor es muy bonito y solo tengo que decir que Cuando te vi así, tan bonita como si fuera un ángel Me enamoré y pude ver en su mirada que ella sintió más Y yo voy a besarte, eh, 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 mi vida voy a darte, eh, yeah Y de nuevo enamorarte, eh, yeah No te arrepentirás, solo ven conmigo Que hoy voy a besarte, eh, 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 mi vida voy a darte, eh, yeah Y de nuevo enamorarte, eh, yeah Mami, yo sé que tú no te arrepientes y pides más, más Dime que es lo que tú quieres, shorty Que lo tienes antes de pedirlo, na, na, na Solo déjate llevar, pequeña Que la vida es bella y tú da la razón, eh Rompe corazones, perdí mi mejor coraza Para ser de torno De flores te cubriría, princesa Pero alguien tan bella, no le hace falta, adoro Y yo voy a besarte, eh, eh, mi vida voy a darte, eh, yeah Y de nuevo enamorarte, eh, yeah No te arrepentirás, solo ven conmigo Que hoy voy a besarte, eh, 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 mi vida voy a darte, eh, yeah Y de nuevo enamorarte, eh, yeah Mami, yo sé que tú no te arrepientes y pides más, más, más